El gusto sabroso oculto El gusto sabroso oculto El gusto sabroso oculto Esa es la media, esa es la media Adivinanza, esa es la media Yo me monto sobre de ella, ella se me remenea Yo me llevo todo el gusto y allá la leche le queda Eso es, adivinanlo, adivinanlo Esa es la higuera, esa es la higuera Adivinanza, esa es la higuera Toda la noche la pasan con el agujero abierto Esperando que te vean el baño que hace dentro Eso es, adivinanlo, adivinanlo Es el zapato, es el zapato Adivinanza, es el zapato Gorda, gorda la tengo Más más la quisiera Entre que entre las patas No, no me hubiera Eso es, adivinanlo Eso es, adivinanlo Eso es, adivinanlo Adivinanlo Esa es la higuera, esa es la higuera Adivinanza, esa es la higuera Adivinanza, esa es la higuera